En la calle de mi barrio, no sabes cómo te extraño, ya no salgo ni a la puerta, población de riesgos hoy, no me acuerdo de tu nombre y el color de tus veredas, si cuando vuelva a pisarte el cuore me va a estallar. Hola, buenas noches, telenoche, buenas noches querida gente de Córdoba, mi nombre es Gloria Guerra, soy intérprete de tangos, quería contarles cómo surgió la idea de atreverme a faltarle el respeto, nada más y nada menos que a Grela y a Gordindo. Pero bueno, el autor de este tango, Claudio Bonomo, dice que cuando escribió el tema él también les pidió disculpas, así que cuando llegó a mis manos me reí tanto, tanto, me divertí y me identifiqué tanto con lo que dice la letra. Dije, lo tengo que grabar, lo voy a grabar y se lo voy a mandar a mis amigos para que se diviertan un poco, lo puse en mi muro y bueno, lo que menos me imaginé que iba a resultar todo lo que resultó y será hasta muy pronto, porque como dice el tango, el encierro será corto. Para qué, si el encierro será corto, pero igual no me acostumbro y me las quiero plantar.